Hola amigos, los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tenemos una invitada estelar. Muchas gracias, soy Jessica Domínguez y si estás lista para empezar un año que te traiga transformación, tienes que estar con nosotras, no te puedes perder este programa. Así que los esperamos.